Mi nombre es David, y hasta hace poco, serví como guardia en uno de los monumentos más icónicos y reconocidos del mundo, la Estatua de la Libertad. Siempre me sentí atraído por su imponente presencia y el simbolismo de libertad y esperanza que representa para millones de personas. Pero detrás de su fachada acogedora, se esconde un secreto oscuro y aterrador que cambió mi vida para siempre. Crecí en Nueva York, en una familia de inmigrantes que veneraba la estatua como símbolo de nuevas oportunidades y comienzos. Inspirado por las historias de mi abuelo, quien llegó a este país con nada más que lo puesto, y cuya primera vista de Estados Unidos fue esa magnífica dama de cobre, siempre soñé con trabajar cerca de ella. Así que, cuando se presentó la oportunidad de ser parte del equipo de seguridad, no lo dudé ni un segundo. Los primeros meses fueron como vivir un sueño. Me sumergí en la historia y los secretos de la estatua, aprendiendo cada detalle de su construcción y los múltiples significados que ha adquirido a lo largo de los años. Sin embargo, ese entusiasmo se transformó en horror cuando comencé a notar ciertas irregularidades. Las desapariciones esporádicas de turistas eran el pan de cada día, aunque nunca salía en las noticias. Al principio, lo atribuí a la burocracia y al deseo de no generar pánico, pero cuando algunos compañeros empezaron a actuar de manera sospechosa, mi curiosidad se convirtió en una obsesión de noches en vela investigando, siguiendo pistas que parecían desvanecerse como sombras al amanecer, hasta que una noche, mi perseverancia dio frutos de la manera más macabra. Siguiendo a un grupo de trabajadores que claramente ocultaban algo, me encontré ante una sala oculta bajo la estatua, accesible sólo a través de pasajes que no figuraban en ningún plano oficial. Lo que vi allí superó mis peores pesadillas. Un ritual, un sacrificio destinado a apaciguar a una criatura que yacía en el corazón de la estatua. No podía simplemente renunciar y hacer como que nada había sucedido, pero tampoco podía enfrentarme sólo a este horror indescriptible. Ahora, mientras escribo esto desde la sombra, constantemente vigilado y sabiendo que mi vida corre peligro, me doy cuenta de que tal vez nunca logre que la gente crea mi historia. Pero si estas palabras encuentran a alguien, a cualquiera que esté dispuesto a escuchar, quiero que sepan la verdad sobre la estatua de la libertad, un monumento de libertad y esperanza para el mundo, sí, pero también la prisión de una criatura inimaginable, cuya existencia pende de un hilo tan delgado como los sacrificios que la mantienen dormida. Tras mi descubrimiento en las entrañas de la estatua de la libertad, mi vida se convirtió en un infierno. La imagen de aquel sacrificio, realizado por personas que deberían proteger y servir, se grabó en mi mente, impulsándome a buscar respuestas. ¿Cómo podía un monumento tan emblemático albergar un secreto tan oscuro? ¿Y cómo había permanecido oculto durante tanto tiempo? Espero que estas palabras lleguen a alguien. Comencé a observar más de cerca a mis colegas y a los visitantes del monumento, buscando cualquier indicio que pudiera explicar las desapariciones y los rituales secretos. Noté patrones extraños, ciertos trabajadores se comunicaban entre sí con miradas cargadas de significado, y algunos visitantes parecían desvanecerse sin dejar rastro, como si nunca hubieran estado allí. Mis sospechas se convirtieron en certeza una tarde nublada de otoño. Siguiendo a un grupo de trabajadores que se dirigía hacia las áreas restringidas de la estatua, me oculté detrás de una de las enormes columnas de la base. Desde mi escondite, los vi abrir una puerta disimulada en la pared, confirmando mis sospechas de que había más pasajes ocultos de los que había descubierto. Esa noche, decidí actuar. Esperé hasta que el flujo de turistas mermó y los trabajadores empezaron a marcharse. Armado solo con mi linterna y una vieja cámara, me adentré en los pasillos secretos de la estatua. El aire estaba cargado de un olor metálico, y el silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos. Seguí el camino cada vez más profundo en el laberinto subterráneo. Finalmente, llegué a una sala que no había visto antes. Era un amplio espacio circular, con paredes cubiertas de extraños símbolos que brillaban débilmente a la luz de mi linterna. En el centro, un gran pozo descendía hacia las profundidades de la tierra. Me acerqué con cautela, asomándome para tratar de ver el fondo, pero solo encontré oscuridad. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al darme cuenta de que este pozo podría ser el conducto por el cual la criatura era alimentada. Mientras exploraba, un sonido me detuvo en seco, pasos aproximándose. Apagué rápidamente mi linterna y me oculté detrás de una de las columnas que rodeaban el pozo. A través de las sombras, observé a un grupo de trabajadores escoltando a una persona con los ojos vendados y las manos atadas. Murmuraban entre ellos, pero sus palabras eran ininteligibles. Sin embargo, el propósito de su visita estaba claro. Otro sacrificio. En ese momento, comprendí la magnitud del horror al que me enfrentaba. No solo había una criatura monstruosa oculta bajo uno de los símbolos más queridos de libertad, sino que había una red dispuesta a alimentarla con personas. La necesidad de sacar esta verdad a la luz se convirtió en mi única obsesión. Regresé a la superficie esa noche, cambiado para siempre. Sabía que me enfrentaba a una lucha titánica, no solo contra la criatura y sus guardianes, sino también contra lo increíble y el miedo. Después de aquella noche en las entrañas de la estatua de la libertad, mi existencia entró en una dualidad constante entre la obsesión por desentrañar completamente el misterio y el temor a las consecuencias de mis hallazgos. Sin embargo, la determinación de conocer la verdad superaba cualquier miedo. Sabía que debía profundizar más, entender el origen de esa criatura y el porqué de los sacrificios. Armado con una mezcla de valor y temeridad, decidí infiltrarme nuevamente, esta vez buscando respuestas más concretas. Una noche lluviosa de noviembre me brindó la cobertura perfecta para mi retorno a la estatua. El sonido del agua golpeando el cobre amortiguaba mis pasos, proporcionando un ruido que me favorecía. Con herramientas más adecuadas esta vez, una cámara con visión nocturna, grabadora de sonido y un mapa a mano de los pasajes secretos que había ido descubriendo, me deslicé hacia el interior de la estructura como una sombra. Encontré la sala del pozo sin incidentes, pero esta vez, mi objetivo era diferente. Siguiendo los corredores marcados con los extraños símbolos que intuí como señales, llegué a una biblioteca oculta. Los libros y pergaminos se apilaban del suelo al techo, cubiertos de polvo. Allí, entre las páginas amarillentas y los cueros desgastados, esperaba encontrar las respuestas. Pasé horas devorando los textos antiguos, descifrando con dificultad algunas lenguas y los códices crípticos. Lo que descubrí me heló la sangre aún más. La criatura, según los documentos, había sido un regalo de Francia junto con la estatua, pero no de la manera que el mundo creía. Era una protección, sí, pero de una naturaleza que nadie podría haber imaginado. Un ser antiguo, invocado y encerrado dentro de la estatua para servir como último defensor, se debía despertar sólo en tiempos de gran necesidad. Pero había una trampa, una condición oscura. La criatura requería humanos para mantener su letargo, o de lo contrario despertaría, consumida por un hambre insaciable que podría llevar a la destrucción masiva. Los documentos, con parte en inglés, parte en francés y en algunas lenguas para mí indescifrables, hablaban de un pacto olvidado, un acuerdo sellado en la oscuridad de la historia, entre líderes visionarios y entidades ocultas. El propósito original había sido noble, proteger la naciente nación de cualquier amenaza inimaginable. Pero con el tiempo, el conocimiento de este pacto se perdió, dejando sólo a unos pocos iniciados para mantener la tradición y el sacrificio. Mientras la revelación se asentaba en mí, escuché pasos aproximándose. Ocultándome detrás de una estantería, observé a una figura encapuchada entrar en la biblioteca. Se movía con un propósito, seleccionando varios volúmenes de los estantes antes de partir tan silenciosamente como había llegado. Regresé a la superficie esa noche con una mezcla de horror y determinación. La magnitud de a lo que me enfrentaba era abrumadora, pero mi decisión de sacar la verdad se fortaleció. Con las pruebas en mi poder, sabía que el siguiente paso era encontrar una manera de detener los sacrificios y desvelar la oscura historia de la estatua, sin importar lo que apostara. Pero también era dolorosamente consciente de que, al hacerlo, me convertiría en un objetivo para aquellos empeñados en mantener el secreto. El peso de la verdad se posó sobre mis hombros como una losa. Tras descubrir el oscuro corazón que latía bajo la estatua de la libertad, cada paso que daba en mi vida cotidiana era un propósito lleno de peligros. Sabía que debía actuar, pero también era consciente de que me enfrentaba a una entidad más grande y más enraizada en el poder de lo que había imaginado inicialmente. La red de silencio que protegía este secreto era grande, y sospechaba, mortal. Armado con las pruebas recabadas y el conocimiento obtenido de los antiguos textos, decidí que el primer paso era intentar romper esa red desde dentro. Comencé a acercarme a colegas en quienes creía poder confiar, insinuando lo que sabía en conversaciones discretas, tratando de medir su reacción y ver si, quizás, estaban tan horrorizados como yo y dispuestos a ayudar. Pero mis esfuerzos fueron en vano. Algunos se mostraban incrédulos, otros asustados, y unos pocos reaccionaron con una hostilidad que dejaba claro que me había metido en terreno peligroso. Fue entonces cuando mis conocimientos debieron llamar su atención. Al principio, eran sutiles amenazas veladas dejadas en mi taquilla, seguimientos esporádicos que notaba al regresar a casa desde el trabajo, correos electrónicos anónimos que me advertían que dejara de escarbar en lo que no me concernía. Pero no tardaron en volverse más audaces y peligrosos. Una noche, al salir de un café donde me reuní con un periodista interesado en mi historia, fui sorprendido por figuras encapuchadas. La pelea fue breve y brutal, logré escapar por poco, gracias a mi entrenamiento y a la adrenalina del momento. Pero el mensaje estaba claro, estaba pisando terreno prohibido. A pesar de los peligros, mi determinación era firme. Estos intentos por disuadirme solo afianzaron mi resolución. Comencé a documentar todo, grabando mis descubrimientos y enviando copias a direcciones seguras, esperando que, si algo me sucedía, la verdad no moriría conmigo. Decidí que el día siguiente dejaría estas pruebas en la caja fuerte en la que se encontraba mi testamento, un lugar que llamaría la atención en caso de que desapareciera o me ocurriera algo. Entonces ocurrió un incidente que me hizo entender la verdadera magnitud de esta red. Una noche, después de dejar un paquete de documentos en un escondite para un aliado fiable, regresé a mi apartamento y lo encontré completamente saqueado. No se llevaron nada de valor material, en cambio, todas mis investigaciones, notas y copias de seguridad habían desaparecido. Sentado en el centro de mi sala, bajo la única lámpara que dejaron encendida, había un sobre. Dentro, una simple nota. Deja de buscar respuestas, o serás el próximo sacrificio. Esa noche no dormí. La amenaza era clara y directa. Pero lejos de asustarme, este acto desesperado por silenciarme sólo reforzó mi convicción de que la verdad sobre la estatua de la libertad debía salir a la luz, sin importar el precio. Con el amanecer, mi miedo se transformó en una determinación férrea. Era evidente que había fuerzas poderosas empeñadas en mantener el secreto, seguidamente con la complicidad de estructuras gubernamentales. Desde ese momento, supe que mi lucha sería más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Pero también que no podía dar marcha atrás. La verdad sobre la estatua de la libertad, sobre la criatura que residía en su corazón y los sacrificios realizados en su nombre, debía salir a la luz. Armado con una nueva cautela y un renovado sentido del deber, me preparé para el siguiente paso, sabiendo que cada movimiento podría ser el último. La batalla contra esta red de silencio había comenzado en serio, y yo estaba en su mira. En el torbellino de amenazas y sombras que se habían convertido mis días, encontrar aliados era tanto una necesidad como un desafío. La revelación de la criatura y los sacrificios que se producían bajo la estatua de la libertad no era algo que pudiera compartir abiertamente, sin enfrentarme a la incredulidad o al peligro. Sin embargo, el destino intervino de maneras que no podría haber imaginado, trayendo a mi camino a aquellos que no sólo creerían mi historia, sino que se unirían a mí en esta cruzada. Todo comenzó con un encuentro fortuito en una librería antigua del Bajo Manhattan. Mientras revisaba secciones de historia local en busca de cualquier dato que pudiera haber pasado por alto, una conversación captó mi atención. Un hombre mayor, de aspecto cansado, pero con ojos despiertos, discutía acaloradamente sobre las verdades ocultas de los monumentos de nuestra ciudad con el dependiente. Sus palabras, cargadas de convicción y un conocimiento que parecía ir más allá de lo convencional, resonaron en mí. Tras un debate interno, decidí abordarlo. Su nombre era Richard, un historiador que había dedicado gran parte de su vida a investigar los secretos y las sociedades secretas de Nueva York. Al principio, fui cauteloso con la información que tenía, pero algo en su manera de hablar, un entendimiento implícito de las capas más oscuras de nuestra historia me impulsó a revelarle más sobre mi búsqueda. Para mi sorpresa, no sólo me creyó, sino que reveló tener sospechas similares, aunque le faltaban pruebas concretas. Richard se convirtió en mi primer aliado. Juntos, comenzamos a tejer una red, buscando a otros que pudieran tener piezas del rompecabezas que nos faltaban o que, al menos, estuvieran dispuestos a escuchar. Nuestro siguiente encuentro fue con Carlyce, una periodista de investigación que había sido marginada por sus colegas por perseguir historias que consideraban demasiado fantásticas o políticamente sensibles. Carlyce aportó no sólo su habilidad para escarbar bajo la superficie de las noticias oficiales, sino también un espíritu indomable que encajaba perfectamente con nuestra misión. Con el tiempo, nuestro grupo creció para incluir a un ex oficial de policía, Liam, cuya experiencia y habilidades en seguridad se volvieron cruciales, y a Elena, una joven hacker que podía navegar por el laberinto digital que nuestras investigaciones requerían. También se unieron a nosotros personas que nos apoyaban en otras áreas y nos daban cobertura en momentos clave. Cada uno de nosotros había llegado a este punto desde diferentes direcciones, pero estábamos unidos por un propósito común. Sacar la verdad a la luz sobre la estatua de la libertad y detener los sacrificios. Después de semanas de preparación meticulosa, habíamos ideado un plan para infiltrarnos una vez más en la estatua de la libertad. Esta vez, nuestro objetivo estaba claro. Obtener evidencia irrefutable de la existencia de la criatura y los sacrificios. Lo que encontramos bajo la superficie de aquel icono de libertad puso a prueba nuestra determinación y nuestra cordura. Era una noche sin luna, perfecta para nuestro propósito. La oscuridad era nuestra mayor aliada, mientras nos deslizábamos hacia la isla, moviéndonos con un propósito, la necesidad imperiosa de descubrir la verdad. Liam, con su experiencia en tácticas de infiltración, nos guió a través de las sombras, evitando las rutas patrulladas por la seguridad. Elena, había hackeado con éxito el sistema de cámaras de seguridad, dándonos una ventana temporal en la que nuestra presencia permanecía oculta. Alcanzamos una de las entradas secretas que yo había descubierto en mis incursiones anteriores. El aire frío del túnel golpeó nuestros rostros mientras descendíamos hacia la red de pasadizos subterráneos, un laberinto esculpido en la piedra y el silencio. Nuestros pasos resonaban siendo un recordatorio constante de que estábamos invadiendo un santuario de horrores. La tensión aumentaba con cada metro que avanzábamos. Los corredores estaban marcados con los mismos símbolos crípticos que había visto antes, sirviendo tanto de guía como de recordatorio de lo que yacía allí. Carlis, con su cámara lista, capturaba cada detalle, cada inscripción, mientras Richard murmuraba interpretaciones posibles, viendo la historia oculta de la estatua con cada paso que dábamos. Finalmente, llegamos a la sala del pozo que había descubierto anteriormente. La vista del oscuro abismo seguía siendo tan perturbadora como la primera vez, pero ahora estábamos aquí con un propósito. Mientras nos preparábamos para documentar el lugar, el sonido de pasos apresurados nos alertó de que no estábamos solos. Escondidos en las sombras, observamos a un grupo de figuras encapuchadas entrar en la sala. Llevaban consigo a una persona, claramente paralizada por el miedo, apenas luchando contra sus captores. El ritual estaba a punto de comenzar. Con un gesto de Liam, nos separamos silenciosamente, buscando posiciones desde las que pudiéramos documentar lo que estaba a punto de suceder sin ser detectados. Lo que presenciamos a continuación fue terrible y superaba todo lo que habíamos imaginado. El ritual, llevado a cabo con una mezcla de reverencia y determinación por parte de los encapuchados, culminaría con el sacrificio, lanzando al pobre elegido al pozo ante los sonidos de un despertar hambriento proveniente de las profundidades. Esta vez, estábamos preparados. Las cámaras de Carlais capturaron cada momento, cada movimiento, mientras Elena grababa los sonidos, testimonio de lo ocurrido. Pero nuestra presencia no pasó desapercibida por mucho tiempo. Un descuido, un pequeño ruido de uno de nuestros dispositivos, fue todo lo que se necesitó para que los encapuchados nos descubrieran. Lo que siguió fue un caos absoluto. Mientras algunos de los encapuchados intentaron capturarnos, otros trataban de completar su ritual y así apaciguar a la criatura. En medio del caos, la criatura en el pozo rugió, pidiendo que le fuera entregado el sacrificio, un sonido que resonó en nuestros huesos y nos dejó helados. En ese momento, el entrenamiento del IEM y la preparación del equipo se hicieron evidentes. Luchamos con fuerza para salir de allí. Cada golpe que dábamos, cada maniobra de evasión, estaba impulsada por la necesidad de escapar con la evidencia que habíamos recabado. Con un esfuerzo desesperado, logramos abrirnos camino hacia la salida, llevándonos nuestras grabaciones, pero dejando atrás la ilusión de que podríamos haber pasado desapercibidos. Mientras emergíamos a la superficie, el alivio de haber sobrevivido se mezclaba con el peso de lo que habíamos descubierto y documentado. La verdad sobre la estatua de la libertad era ahora más tangible que nunca, todo el sacrificio grabado para poder mostrárselo al mundo. Pero con esta verdad venía la certeza de que nuestra lucha seguía. Habíamos visto el espanto de cerca, y sabíamos que aquellos que estaban comprometidos con proteger este secreto no se detendrían ante nada para silenciarnos. Con la evidencia en nuestras manos, nos preparamos para el próximo paso, sabiendo que los que diéramos a partir de ahora nos acercaba aún más al peligro. Pero la determinación de sacar la verdad a la luz era más fuerte que cualquier temor. Estábamos listos para enfrentarnos a lo que viniera, unidos en nuestro propósito. Sabíamos que, juntos, teníamos una oportunidad. Nuestra siguiente tarea fue llegar al refugio y proteger la información que ya teníamos. Elena estableció una red segura para nuestras comunicaciones, mientras que Lien trabajaba en los protocolos de seguridad para protegernos físicamente. Nuestros esfuerzos se centraron inicialmente en recoger más pruebas. Las incursiones nocturnas en la estatua, meticulosamente planificadas por Lien, se combinaron con la búsqueda de documentos históricos y testimonios que Richard y yo pudiéramos desenterrar. Carlyce, por su parte, comenzó a preparar el terreno para cuando decidiéramos hacer pública nuestra historia, estableciendo contactos con medios dispuestos a escuchar y sacar a la luz nuestros hallazgos y construyendo una narrativa convincente a partir de los fragmentos de lo que recopilábamos. A medida que avanzábamos, la sensación de estar en una carrera contra el tiempo se volvía más latente. Cada descubrimiento nos llevaba a más preguntas, cada esfuerzo por protegernos y avanzar en nuestra misión era una odisea. Pero ahora, no me sentía solo. Tenía un equipo, una familia elegida en la lucha, dispuesta a enfrentarse conmigo contra el enemigo. Juntos, estábamos decididos a sacar a la luz el secreto más oscuro de Nueva York, sin importar los riesgos. La batalla por la verdad había comenzado, y estábamos preparados para enfrentarnos a ella. La formación de nuestro equipo marcó el inicio de la etapa más peligrosa en nuestra cruzada. Con cada uno de nosotros aportando habilidades al grupo, comenzamos a desenterrar capas cada vez más profundas del misterio que envolvía a la estatua de la libertad. Sin embargo, a medida que avanzábamos, se hizo evidente que no éramos los únicos que estábamos en movimiento, las sombras que habíamos temido no tardaron perseguirnos, convirtiéndonos en los cazados. Una fría noche de invierno, mientras Liam y yo regresábamos de una exploración subterránea en la isla, nuestra sensación de ser seguidos se materializó. Al principio, eran apenas siluetas que se esfumaban, pero pronto, los susurros en la oscuridad se tornaron en pasos decididos detrás de nosotros. En una emboscada cuidadosamente preparada, nos vimos rodeados por un grupo de figuras encapuchadas. Liam, con su entrenamiento policial, tomó la iniciativa, neutralizando a uno tras otro con precisión. Mi propia experiencia en seguridad me permitió seguirle el ritmo, aunque no siendo tan eficaz. Logramos escapar, pero el mensaje estaba claro, nuestra búsqueda estaba entrando en terreno peligroso. La persecución no se detuvo ahí. Carlis, quien había estado investigando conexiones entre ciertas sociedades secretas y la historia oculta de la estatua, fue asaltada digitalmente. Sus comunicaciones fueron interceptadas, y su equipo sufrió ataques de hackers que buscaban silenciar su voz. Afortunadamente, Elena era más que capaz en el ámbito digital, contrarrestando cada ataque con medidas defensivas que mantenían nuestra red segura y operativa. El momento más crítico llegó cuando planeamos una reunión en un lugar público, creyendo que la seguridad de estar rodeados de gente nos protegería. Estábamos equivocados. En mitad de nuestra exposición, un grupo de agentes, tan discretos en su vestimenta como evidente eran sus intenciones, nos rodearon. La plaza, llena de gente apenas unos momentos antes, rápidamente se vació, dejándonos expuestos. Lo que siguió fue una persecución frenética a través de las calles de Nueva York, una carrera contra adversarios entrenados que conocían la ciudad tan bien como nosotros. Utilizamos cada truco y atajo que conocíamos, separándonos para confundir a nuestros perseguidores y reagrupándonos más tarde, siempre moviéndonos hacia nuestro refugio, que creíamos seguro. Esta serie de eventos nos llevó a la dolorosa realidad de que estábamos más expuestos de lo que habíamos pensado. Cada movimiento era vigilado, cada plan interceptado de alguna manera. Sin embargo, lejos de desanimarnos, estos encuentros directos afianzaron nuestra resolución. Cada ataque, cada intento de intimidación, se convirtió en una prueba más de la importancia de lo que habíamos descubierto. Estábamos convencidos de que la verdad detrás de la Estatua de la Libertad, era una realidad oculta que algunos estaban dispuestos a proteger a cualquier precio. En respuesta, Liam intensificó nuestro entrenamiento en autodefensa y evasión, preparándonos para futuros enfrentamientos. Elena desarrolló sistemas de comunicación aún más sofisticados, utilizando tecnología encriptada para proteger nuestras conversaciones. Carlis, a pesar de los riesgos, comenzó a filtrar pequeñas partes de nuestra historia a través de contactos fiables en los medios no convencionales. Y yo, con Richard a mi lado, profundicé en la investigación histórica, buscando cualquier brecha en la armadura de nuestros adversarios. Nos habíamos convertido en un equipo unido, una unidad que, a pesar del peligro constante, estaba decidida a seguir adelante. La caza había forjado entre nosotros un vínculo inquebrantable, una hermandad nacida en la adversidad. Sabíamos que el camino estaría lleno de desafíos, pero estábamos listos para enfrentarnos juntos, con la esperanza de que, al final, la verdad prevalecería. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Una parte crucial de las muestras que habíamos recogido desapareció sin dejar rastro. La revelación de su ausencia fue un golpe devastador, no sólo por la pérdida de material sino por el impacto emocional. Nadie sabía cómo había ocurrido, pero la evidencia estaba allí. La paranoia se instaló rápidamente. ¿Había sido alguien de verdad capaz de traicionar al grupo después de todo lo que habíamos pasado? La confianza, ese vínculo frágil que nos había unido, se vio erosionada. Las acusaciones veladas y las miradas de sospecha comenzaron a reemplazar la camaradería y el sentido de un propósito que nos unía. Sin embargo, en medio de esta crisis, la determinación de continuar con nuestra misión se mantuvo firme. No podíamos permitir que una posible y extraña traición obstaculizara nuestro objetivo final. Sacar la verdad al mundo. Decidimos actuar rápidamente, antes de que se acabarán nuestras oportunidades. Con el material restante, Carlyce logró establecer una conexión con un periodista de investigación de un gran medio, conocido por su valentía y compromiso con la verdad. Se organizó una reunión secreta, un intento desesperado por sacar nuestra historia a la luz antes de que pudieran silenciarnos. La noche antes de la reunión, nuestra paranoia alcanzó su punto máximo. El almacén, una vez un lugar seguro y lleno de actividad y planes audaces, ahora se había transformado en una fortaleza. Liam y yo nos turnamos para vigilar, mientras Elena y Carlyce preparaban la presentación de nuestras pruebas, un compendio de vídeos, grabaciones de audio y documentos que, eran evidencias irrefutables. Finalmente, llegó el momento. Nos reunimos con el periodista en un lugar apartado, una cafetería cerrada durante la noche para nuestra reunión. La tensión era evidente mientras le entregábamos las pruebas, observando su reacción mientras absorbía la magnitud de nuestra historia. Su compromiso de sacar al público las pruebas fue un rayo de esperanza. Pero al regresar a nuestro refugio, encontramos signos de una incursión. Documentos revueltos, equipos dañados, una clara señal de que alguien había estado buscando algo. Afortunadamente, los documentos cruciales ya habían sido entregados, pero el mensaje estaba claro. Estábamos vigilados, y el tiempo se agotaba. Con la evidencia en manos del periodista, y una historia que pronto sería revelada al mundo, nos preparamos para las consecuencias. Sabíamos que estábamos lejos de terminar. Frente a la traición, la intimidación y el peligro, nuestra determinación de sacar la oscura verdad bajo la superficie de un símbolo nacional se mantuvo inquebrantable. La revelación estaba en camino, y con ella, la esperanza de que la justicia, de alguna manera, prevalecería. La madrugada que siguió a nuestra reunión con el periodista fue la más larga de nuestras vidas. A pesar del peligro que nos acechaba, una chispa de esperanza ardía dentro de nosotros, alimentada por la posibilidad de que nuestra historia finalmente viera la luz. Nos habíamos preparado para todo tipo de represalias, pero la incertidumbre de no saber cuándo o cómo serían estas, era una tortura. Cambiamos de refugio, ya que el otro ya lo conocían, esperando que no nos siguieran. Y estar a salvo para ver lo que ocurría al día siguiente cuando la noticia saliera. Pero la revelación pública de nuestro descubrimiento nunca ocurrió. La vida continuó como si nada. Desesperados, tratamos de ponernos en contacto con el periodista, a quien habíamos confiado el grueso de la investigación, pero no hubo más respuestas. Entre lo que le habíamos entregado y lo que habían robado en nuestro anterior refugio, apenas nos quedaba nada relevante de la investigación. La desesperación empezó a hacer mella entre nosotros, convencidos de que alguno nos había delatado y todo lo que habíamos arriesgado hasta ahora no había servido para nada. Estábamos discutiendo, echándonos la culpa los unos a los otros de lo que había ocurrido, cuando Lien dio la voz de alarma. A pesar de habernos trasladado, nos habían encontrado. Alguien había atravesado el perímetro y se acercaba a la habitación donde estábamos. Quedamos paralizados por el miedo y la sorpresa, sin saber cómo reaccionar. Lien nos insistió en tomar posiciones defensivas a la espera de la nueva incursión. Sin embargo, en el tenso silencio, sonaron unos amables golpes en la puerta. Nos miramos sin comprender, pero los golpes rítmicos volvieron a resonar en la entrada. Me aclaré la garganta y me acerqué para preguntar quién era. Señor David. Inició conversación quienquiera que estuviera al otro lado de la puerta con un tono calmo. Quisiéramos intercambiar unas palabras con ustedes, si nos permiten entrar. Miré a mis compañeros confuso. Sabían quiénes éramos, pero al menos no habían irrumpido de manera violenta, lo que nos sugería que era posible un intercambio de palabras de forma más o menos amistosa. Al menos sin ponernos en peligro. Tras cruzar unas breves palabras entre nosotros, decidimos que nuestra opción más segura era permitir el paso a los extraños. Si hubiesen querido hacernos cualquier tipo de daño, no habrían llamado educadamente a la puerta. Los hombres que pasaron a la sala vestían trajes sobrios y elegantes, lo que hacía juego con sus rostros serios, profesionales. Disculpen la intromisión. Empezaron sin mediar más palabra. Creemos que esta aventura que se han propuesto debe llegar a su fin. Los agentes no parecían enfadados o consternados, simplemente reflejaban la seriedad que requería la situación. Creo que no se han dado cuenta de la importancia de lo que realizamos en nuestro querido monumento, no es algo que deba tomarse a la ligera. Puede que hayan encontrado información variada acerca de lo que guarda nuestra señora libertad, pero es algo más importante que cualquiera de nosotros. Algo que no podemos dejar pasar a la ligera. A partir de ese momento, aquel que parecía el jefe empezó a narrarnos la historia que nosotros ya conocíamos, el regalo envenenado del ser que servirá para protegernos, pero a cambio de un alto precio en vidas humanas. Nos confirmaron todo lo que habíamos averiguado en nuestras investigaciones, aunque también le otorgaron un poco más de profundidad. Es nuestra responsabilidad. Decía el hombre con la voz cargada de emoción. Debemos evitar que se descontrole. No podemos asegurar el 100% que vayamos a necesitar la ayuda de ese ente para protegernos de lo que vendrá. No podemos estar seguros nada más de aquello de lo que tenemos evidencias fehacientes. Y sin embargo, tampoco podemos dejar de actuar como hasta ahora. Es demasiado peligroso. El hombre hizo una breve pausa para tomar aliento antes de empezar a relatarnos diversos pasajes de la historia de Nueva York que empezamos a ver con otros ojos. Ha habido varias ocasiones que la tragedia ha estado relacionada con la interrupción de los rituales que ahora se realizan bajo la estatua de la libertad. Hace poco más de 100 años que ese ser se encuentra aquí, pero ha afectado a la humanidad mucho más tiempo. La pista se pierde a veces, pero algunos de nuestros investigadores han llegado a relacionarlo incluso con la desaparición de la colonia de Rowenouk. Este ser lleva demasiado tiempo ligado con la humanidad y aquellos que portamos la historia tenemos el deber de evitar que la catástrofe se produzca. Sin esos sacrificios, todo el mundo caería a los pies de ese ser, no es algo que ninguno de los presentes desee. Y sin embargo es el peso que recae sobre nuestros hombros. ¿Recuerdan el incendio del general Sloku? Preguntó mirándome directamente a los ojos. Apenas me sonaba el nombre, algo sobre un accidente a principios del siglo XX, por lo que negué instintivamente la cabeza. Hacía poco que el ser había llegado a nuestras manos, pocos años bajo nuestra responsabilidad. Y alguien, parecido a ustedes, decidió que lo que hacíamos no era lo correcto e interrumpió los rituales. Perdimos a más de mil personas ese día. Tuvimos que ocultar la verdad al mundo, tratar de hacer al público una historia menos cruenta de lo que ocurrió en realidad. Pero es nuestro deber. No podemos permitir que el que según los escritos vaya a salvarnos en un futuro, nos destruya antes de tiempo. El silencio que siguió a sus palabras fue atronador. El hombre parecía sincero, incluso consternado con la situación. Lo que nos dejaba a nosotros con un regusto amargo sobre lo que habíamos estado haciendo hasta ese momento. No se nos había pasado por la cabeza preguntarnos qué pasaría después de detener los rituales macabros como el que habíamos presenciado. Habíamos leído sobre las consecuencias, pero al ser una posibilidad remota, algo que pudiera no ser real, nos dejaba solo con la inmediatez de lo que vivíamos día a día. La posibilidad real de una catástrofe a un nivel mayor, alcanzando cifras de miles de víctimas, acababa de aterrizar en nuestras mentes. Entiendo que es algo difícil de asumir y comprender. Continuó el extraño. Sin embargo, también he de admitir que admiro su perseverancia y su empeño. Cuando me pusieron al corriente de que un pequeño grupo había estado alterando el proyecto luz del mundo, no me lo creía. Y, no obstante, aquí estamos. Les ofrezco un trato. El hombre se inclinó ligeramente hacia nosotros, frunciendo el ceño. Han demostrado su valía y conocimiento en el tema, algo que no suele ser habitual, y me gustaría que participasen de nuestro lado, protegiendo a la humanidad. Comprendo que no es plato de buen gusto, pero alguien debe hacerlo y ustedes han demostrado un potencial increíble. No tienen que contestarme ahora. Antes quisiera hacer las presentaciones formales y acompañarles de nuevo a nuestras instalaciones. Quisiera darles acceso a nuestros datos y registros para que comprueben todo lo que les he dicho de primera mano. Mis compañeros y yo esperaremos fuera a la espera de su decisión. Dicho y hecho, salieron del cuarto y cerraron la puerta tras de sí, dejándonos a solas. Estuvimos discutiendo en voz baja un buen rato, pero, a pesar de las renuencias iniciales, nos parecía un buen trato, podríamos obtener información de primera mano. Además, estábamos seguros de que, si hubieran querido hacernos daño, no se hubieran tomado tantas molestias. Aquella decisión cambió por completo el rumbo de nuestra misión, abriéndonos puertas que jamás hubiéramos imaginado. Tras la aceptación, los agentes gubernamentales nos llevaron hasta unos coches oficiales que nos esperaban en la entrada del edificio. El hombre que nos había hablado en primer lugar se presentó como el general Johnson y durante el camino nos puso en conocimiento de algo más, algo que le preocupaba incluso más que nuestras incursiones a la estatua. Había llegado información inquietante al grupo del proyecto Luz de Mundo. Al parecer, desde hacía muchos años, a partir de una escisión desgrupo siglos atrás, se había formado un grupo radical, convencido de que la criatura era la clave para su propia visión apocalíptica. No habían dado muchos problemas hasta ahora, cuando nosotros empezamos a realizar las diversas incursiones, desestabilizando el sistema lo suficiente para que hubieran desarrollado un plan que pretendía romper de forma definitiva el delicado equilibrio que mantenía a la terrible criatura en letargo. La noticia nos golpeó como un mazazo. Si la criatura despertaba completamente, el caos que seguiría sería inimaginable. Con poco tiempo y casi sin opciones, nos lanzamos a una carrera contra reloj para detenerlos. Integrándonos en el equipo de la estatua de la libertad, cada miembro asumió un papel en este esfuerzo frenético, utilizando todas las habilidades y recursos a nuestro alcance. Liam y yo nos integramos en el grupo de confrontación directa, preparándonos para interceptar al grupo radical en la isla en el momento en el que pensaran aparecer. Elena y Carlyce, dentro de la facción de inteligencia, se centraron en rastrear cualquier comunicación y movimiento de ese grupo, buscando con ello prevenir el ataque antes de que ocurriera. Richard, con su vasto conocimiento de la historia y los mitos que rodeaban a la criatura, buscaba desesperadamente alguna forma de contenerlas y despertaba. Sin embargo, todos los esfuerzos para evitar la confrontación fueron en vano, y los radicales terminaron apareciendo. La noche del intento de ataque fue pura adrenalina. El grupo radical, una mezcla de fanáticos y mercenarios contratados, había planeado usar explosivos para romper las barreras físicas y místicas que mantenían a la criatura dormida, desatando un caos desde el inicio de su incursión. En los terrenos oscuros y sombríos alrededor de la estatua, nos enfrentamos a ellos, utilizando todas nuestras habilidades para neutralizar la amenaza antes de que pudieran completar su ritual destructivo. La lucha fue caótica, un torbellino de violencia donde cada golpe tenía el peso del destino del mundo. En el clímax del enfrentamiento, una explosión sacudió la isla. A pesar de nuestros esfuerzos, el grupo había logrado detonar uno de los explosivos. El mundo pareció detenerse en ese momento, un silencio ensordecedor que precedió al rugido que se desató desde las profundidades de la estatua. La criatura despertaba. Lo que siguió fue de un horror indescriptible. La criatura, una amalgama de mito y pesadilla, emergió con un furor que parecía sacudir el mismo aire. Su aparición fue un momento de terror puro, una manifestación del poder arcaico y descontrolado que amenazaba con destruirnos a todos. Era un ser de poder antiguo y terrible, cuya presencia desafiaba la comprensión humana. Nosotros, meros mortales atrapados en este juego de dioses y monstruos, sólo podíamos observar con terror y asombro. En ese momento, cuando todo parecía perdido, cuando la criatura estaba a punto de liberar su ira sobre el mundo, un milagro ocurrió. Richard, a través de su investigación frenética y el acceso a la biblioteca centenaria del gobierno, había descubierto un rito olvidado, una manera de apaciguar a la criatura de forma temporal. Con la ayuda de Elena, transmitimos este conocimiento a las autoridades presentes, quienes, en un acto a la desesperada, ejecutaron el nuevo y extraño ritual. Requirió una concentración asombrosa y la coordinación de todos los presentes en la isla. No estoy orgulloso de lo que ocurrió y deseo con todas mis fuerzas olvidar todo lo que vi aquella noche, pero utilizamos la presencia de los radicales para apaciguar al poderoso ente que amenazaba con destruir todo lo que conocíamos. El efecto fue instantáneo y asombroso. La criatura, en medio de su despertar furioso, se calmó con el sacrificio ofrecido. Después de un momento de tensión insoportable dio paso a un suspiro colectivo de alivio cuando se retiró de nuevo a las profundidades, llevándose consigo la destrucción que había amenazado con desatar. La criatura estaba contenida una vez más, pero las preguntas permanecían. Habíamos salvado al mundo de una amenaza inminente, pero la existencia de la criatura bajo la estatua de la libertad era un misterio que aún requería respuestas. Nos comprometimos a continuar nuestra búsqueda de la verdad, sin importar a dónde nos llevará o los peligros a los que nos enfrentaríamos. La batalla en la isla había sido sólo una más. La criatura, aunque apaciguada, seguía siendo una amenaza latente, y aquellos que habían intentado usarla para sus propios fines aún operaban en las sombras. Nuestro objetivo estaba claro, debíamos asegurarnos de que la criatura no pudiera ser utilizada como arma. El gobierno, aunque de forma secreta, alabó nuestra colaboración, tildándola de inestimable. Habíamos logrado no sólo sobrevivir sino asegurar un triunfo significativo contra las fuerzas que buscaban explotar el poder de la criatura. Se nos ofreció de forma oficial un puesto en el proyecto Luz del Mundo. Sabíamos que la lucha no había terminado, siempre habrá personas tentadas por el poder oscuro de la criatura. Estábamos listos para lo que viniera, unidos en nuestra determinación de proteger al mundo de las sombras que aún no acechaban. En las semanas siguientes a nuestra batalla bajo la estatua de la libertad, el mundo pareció contener la respiración. La batalla había sido intensa y reveladora, no sólo para nosotros, sino para todos aquellos que habían participado en ello. Aunque la criatura había sido sellada una vez más. La seguridad nacional y la necesidad de investigar los eventos recientes requería un trabajo de investigación y reevaluación arduo en la isla de la estatua la libertad y sus alrededores. Nuestras vidas se vieron forzadas a retomar la clandestinidad, pero esta vez con la pesada carga de saber cuál era nuestro verdadero papel para proteger al mundo. La promesa de transparencia y divulgación completa se desvaneció rápidamente ante necesidad de mantener el mundo a salvo. Algunos miembros del equipo, a pesar del conocimiento de la necesidad de mantener los rituales ancestrales, trataron de desviarse de la estatua de la libertad. Les pesaba demasiado en la conciencia. Aunque manteníamos el contacto asiduamente, nuestros encuentros presenciales se espaciaron en el tiempo de forma significativa. Las circunstancias nos obligaron a tomar caminos separados, aunque nuestros corazones y mentes permanecieron conectados por la experiencia compartida y la lucha común. Elena se sumergió en el mundo digital, continuando su labor desde las sombras, mientras que Liam tomó la difícil decisión de alejarse, buscando encontrarse a sí mismo y, creo, que también buscando perdonarse por las consecuencias de lo que habíamos vivido. Carlis, incansable en su búsqueda de justicia, participó de forma activa en todos los proyectos relacionados con el de luz del mundo, realizando grandes aportes y nuevos puntos de vista a los mismos. Richard, por su parte, regresó a sus estudios, dedicándose a documentar todo lo que habíamos aprendido añadiendo todo lo que pudo encontrar en la vasta biblioteca a la que le dieron acceso en distintas sedes gubernamentales, a cambio de que todo lo que recogiera fuera revisado y mantenido en secreto si era necesario para la protección de la gente. Yo, el narrador de nuestra odisea, me encontré en una posición peculiar. Aunque libre en un sentido físico, las cadenas de la vigilancia y la presión gubernamental me mantenían atado a un silencio forzado. Mis intentos de compartir nuestra historia, aunque de forma literaria, fueron sofocados. La realidad de que la existencia de la criatura y los peligros que representaba podían ser enterrados bajo capas de burocracia y desinformación se convirtió en una carga pesada. Sin embargo, sé que es importante que la gente tome conciencia de la importancia de las antiguas leyendas y de los rumores que circulan a nuestro alrededor. Puede que no todos, pero alguno de ellos es posible que oculte algún misterio oscuro del que no somos del todo conscientes. Y aún así, en las sombras, en los rincones olvidados de internet y en los susurros entre aquellos que se atreven a cuestionar, nuestra historia persiste. Se convierte poco a poco en leyenda, una advertencia para aquellos dispuestos a escuchar sobre los peligros que yacen esperando en la oscuridad, y sobre el valor de unos pocos para enfrentarse a ellos. La batalla contra la criatura bajo la estatua de la libertad había terminado, pero la guerra por la seguridad continúa. En el silencio después de la tormenta, en la quietud que siguió a nuestra lucha, encontré un nuevo propósito. Aunque forzado a callar por ahora, sabía que algún día la historia completa podría ser contada, y las sombras serían despejadas por la luz de la verdad. Hasta entonces, me mantengo vigilante, recordando siempre que la oscuridad prospera en el silencio, y que sólo a través de la valentía y la perseverancia podemos tenerla a raya. La lucha por la verdad es interminable, y aunque el mundo pueda olvidar por un tiempo, siempre habrá aquellos de nosotros que recuerdan, que vigilan, y que están listos para enfrentarse a las sombras una vez más. Mi existencia se había transformado irrevocablemente desde que decidí enfrentarme a las consecuencias de la lucha contra la criatura oculta bajo ese icónico monumento. Ahora, vivo en un estado perpetuo de alerta, pero que a la vez permanezco dolorosamente presente en la necesidad de mantener el ritual para proteger a la humanidad. Continúa la decisión del gobierno de ocultar la verdad, envolviéndola en capas de seguridad nacional y lejos del escrutinio público. La narrativa oficial hablaba de un incidente aislado, un peligro provocado por una leve fuga de gas en trabajos de mantenimiento de este monumento tan reivindicativo como es la estatua de la libertad, sin mencionar por supuesto a la criatura, los sacrificios, o incluso el heroísmo de aquellos que realmente se enfrentaron y cayeron en las sombras. Sé que me he convertido tanto en guardián de una verdad que el mundo no está preparado para aceptar como en cómplice de lo que es necesario hacer para mantenernos a salvo. Pero en la quietud de la noche, cuando las dudas se arrastraban más cerca y la soledad pesa más, me consuela el conocimiento de que nuestra lucha no ha sido en vano. Creo que hemos cambiado algo, aunque sea una pequeña parte del proceso, una luz de curiosidad y desafío para cuestionar y tratar de solventar los problemas que nos rodean, aunque no siempre seamos conscientes de ello. La historia de la estatua de la libertad y la criatura que yace en su corazón era una advertencia, un recordatorio de que, en la lucha entre la luz y la oscuridad, la verdad puede llegar a ser nuestra arma más poderosa. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.